Ahora es el turno de Thalía, en esta ocasión va directamente hacia Mari Carmen. Marín, ¿qué le dijo? Vamos a verlo. Hay que encontrar los matices y la verdadera voz de cada canción. Extrañamente en esta canción hemos tenido varias desafinaciones, hay que corregir eso. No, no soy de acuerdo, sobre todo con Mari Carmen, porque yo estudié desde los 12 años en conservatorio y en el Museo de Arte Canto. Y a pesar que yo soy mal de la garganta, no yo sé que no he desafinado. Y quiero que ella me diga en qué puntos exactamente yo he desafinado y que me repita el video. Una cosa es quiebres, una cosa son adornos y otra cosa es desafinar. Eso sí, tenlo muy bien claro. Hay que interpretar mejor la canción, hay que contar la letra de la canción. No es que yo recién estoy acá cantando, yo tengo una vida, una carrera artística y sé lo que estoy diciendo. Si ella me lo sabe explicar muy bien, yo lo voy a aceptar, pero no lo acepto en este momento. Pero que me hable así, profesionalmente como es ella. Muy bien. A ver, una humilde opinión, yo no sé mucho de música, pero 12 años en el conservatorio, igual podrías desafinar. No, desde los 12, no. Lo que pasa es que hay una técnica de graves, la mayoría lo hace plano y es una ondulación, pero no sale de la nota. ¿Qué? Es que solo la persona, bueno, me imagino que Mari Carmen debe comprender por qué ella es profesional en eso, nada más eso. Correcto. Pero insisto, igual se puede desafinar. Milagros Vargas, no es Natalía. ¿A quién le importa? Pasito adelante, por favor. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a pedir la opinión de nuestro jurado y vamos a ver qué nos dice Mari Carmen Marín. ¿Qué le parece? Mari, escuchamos su opinión. Gracias, Adolfito. Todos quieren bronca. Yo también estoy así como un poco... Le cedo mi tiempo de comentar. ¿Usted no opina hoy día? No, le cedo el tiempo. Ok. Muy bien. Primero decirte, Talía, que aquí el jurado está simplemente con la función de poder hacer de que ustedes puedan llegar perfectamente a su personaje. Aquí no es absolutamente nada personal. Me imagino que tú habrás revisado el video y habrás visto cuáles han sido las cosas que te hemos criticado para que las puedas mejorar. Aquí no es nada personal. Y yo siempre, como para todos los participantes, con mucha amabilidad y con mucho cariño, intento decirles lo que veo para que ustedes puedan mejorar. Han pasado muchísimas etapas de Yo Soy y hemos visto a grandes cantantes, a grandes intérpretes. No dudo de que tú seas una gran cantante y que hayas estudiado en todos los lugares donde has mencionado. Eso está muy bien. Y estoy completamente segura de que con esas bases tú vas a poder tener todo el éxito que me imagino quieres tener como artista. Este es un programa de imitación. No dudo que seas una gran cantante. Y estamos aquí criticando la imitación. Yo quiero verte igualita, Talía, desde la expresión de tu rostro hasta tus bailes, hasta tu canto, hasta todo. El día de hoy, y espero que revises tu video, por favor, y que tú mismo seas crítica contigo misma y puedas darte cuenta de que el día de hoy en los coros hemos estado desafinados nuevamente. Entonces hay que chequear eso y hay que ensayarlo. Y tienes a los profesores que son grandes profesionales que van a estar para apoyarte todo el tiempo. Aquí nadie quiere pelear. Yo no quiero ponerme el traje de Talía y salir a bailar. No. Así que a seguir trabajando y a seguir poniéndole garra, porque este es un concurso. Y a Dios, gracias, me ha permitido mi carrera poder pararme en un escenario y sentir lo mismo que tú estás sintiendo. Tener los nervios, la tensión, de poder divertir al público, de decir, de interpretar lo que está diciendo la canción con muchísima gente alrededor. Es una presión muy fuerte, pero tú estás en un concurso y hay que saber afrontar eso. Así que, cuidado con las desafinaciones nuevamente. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Creo que nuestros dos jurados que quedan ya no van a opinar. En este momento nos vamos a un corte y regresamos con la respuesta de Talía sobre Mari Carmen. Y luego veremos si nuestros jurados, Fernando y Ricardo, opinan. Ya regresamos. Ahí estamos. Solamente para cerrar el tema, quisiera saber si usted tiene algo que responderle a Mari Carmen. Sí, todo está bien. Yo sé que acá ya nadie quiere pelear, pero eso que no me ha gustado una cosa. Que me haya dicho... Que me haya dicho que no se quiere poner el traje de Talía y menos apreciar al personaje. Entonces eso no me gustó. No, no, no ha sido así. No ha sido así. Creo que nadie ha entendido eso. Ha mal interpretado. Creo que nadie ha entendido eso. Sí, sí, sí. Creo que se refería a que no quería ocupar tu lugar. Claro. Tú eres la que estás imitándote a Talía en el escenario. Exactamente. Y ha sido... Ha sido mal entendido. Me he metido a defender a Mari Carmen porque a mí me quedó clarísimo. Y creo que si a ti no te ha quedado así de claro, creo que estás escuchando otras cosas porque tú quieres. Incluso a mí me quedó claro. Incluso a mí me quedó claro. Pero está bien. Está muy bien. Está muy bien. Y para resumir mi opinión, si has estado desafinada la vez pasada, yo te lo dije, y conmigo no te la has agarrado. Entonces, ya, contigo también. ¡Ah, ya! Esa actitud me gusta más a mí. Eso es mejor. Palmas para ella, ahora sí. Y en esta ocasión, yo siempre admiro cosas que me sorprenden, como por ejemplo la capacidad de cantar y bailar simultáneamente con buena potencia de aire que tú tienes y demuestras acá. Pero hoy día, tienes que tener cuidado porque la voz de Talía es más delgada y tú la haces muy bien. Y esta vez, el parecido a la voz se ha perdido, a pesar de que ha sostenido muy bien a lo largo de la canción. Y te digo que sí, en todo el momento de los gritos libres al final, sí ha estado desafinado. Y lo puedes revisar. Y si no te parece la próxima vez, también te puedes pelear conmigo. Muy bien. Muchísimas gracias, Ricardo. Fernando Armas, su opinión. ¿Cómo es? Que no estoy peleando. No está peleando. Muy bien. Yo he estado viendo a Talía y a mí sí me entra el vestido, ¿verdad? Es mi talla. Perdóneme, yo lo he visto el fin de semana disfrazado y de verdad en un show, valga decirlo. No, 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 lo he visto en un show particular a Fernando Armas y debo decirle que el show que hace es espectacular. Fernando Armas hizo un show particular vestido de mujer. Sí, señor. No voy a decir el nombre de quién. Me he visto también de mujer, Ricardo. No tengo ningún problema. Tú que eres un director de teatro, sabes que el actor se tiene que vestir. Por supuesto que sí. Y yo aplaudo una y otra vez la dedicación de Fernando a su arte. Y me queda bien el vestido. Pero, pero, un segundo. ¿Qué va a hacer usted? Se lo puedo prestar. ¿Se lo presta? No, no, por favor. Y eso es lo que he visto hoy día yo contigo, Thalía, porque tú eres bien chambera. Te has copiado los gestos, el carácter, has estado atrevida y coqueta. Eso está muy bien porque se ha notado que has chambeado y eso dice mucho de ti. En la voz efectivamente tiene mucho parecido, pero cuidado que esta vez se notó tu voz. Hay que sostener la imitación durante toda la canción. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias.